Hola, 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 muy buenas tardes a todos niños y niñas Sean bienvenidos al episodio número 88 de Pokémon Negro 2 El bloque, y pues nada, continuamos con la historia chicos después de Como les dije, que fuera de Camarillo iba a llegar hasta donde estaba Hitland, bueno Y de que en el capítulo anterior, pues, Terrakion el imbécil no aguantó un surf Pero bueno, eh, perdón, una cascada, pero bueno, dicho esto vamos a continuar Y seguimos con la parte 2 de los legendarios muchachos Aquí vale, ¡pum! ahí llega Hitland chicos Y pues dicho esto, vamos a darle, pero primero voy a guardar por si acaso Bueno, porque no quiero que se me escape ni se muera, así que bueno, dicho esto Tengo los Pokémon curados, no recuerdo si los cure, pero en todo caso Vamos por el siguiente legendario, Hitland Nivel 68 Y tengo así, vale, si cure, perfecto Ahora Aguanta un Torbellino, no sé, es que es Roca Tierra Digo, Roca Agua, perdón, Roca Fuego Bien, perfecto, aguanta el Torbellino Picadura, esto no me debe quitar en teoría mucho Queda atrapado en el Torbellino, perfecto Y pues vamos a seguir así No sé cuántos legendarios se alcance a capturar hoy, depende de lo que se demore en capturar Hitland chicos Bueno, esto es veneno, me envenena, yo creo que No, bueno, perfecto, nos deja en amarillo Y ahora que vamos a hacer Restaurar todo Porque creo que Hitra, eh, Sigilip es el único que le quita poca vida Porque el resto de mi equipo creo que lo puede matar, así que pues no Hay que usar a Sigilip Así chicos, bien Otro Torbellino por favor No le hagas crítico, te lo pido Perfecto, ahí va Bien, y ahora El truco está en Dejarlo a un PS y que el Torbellino no lo mate Para lo cual, ¿qué haremos? Es que no sé chicos Vale, voy a empezar desde allá con Ocasobolas Chicos Creo yo que es la mejor opción, así que vamos allá Puno Ocasobol Veamos Uno Dos Tres Y se captura la primera Bueno Perfecto De momento Nada más, bien El primer legendario Del capítulo Capturado Y no era fuego a roca, era fuego a cero Y no me O sea, a la primera no me lo puedo creer Pero bueno Dicho esto Eh, ¿por quién podemos ir ahora chicos? Eh, no lo sé Pues pensemos A ver, ¿por quién podemos ir? No sé Yo diría que podemos ir por 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 no sé No sé No sé No sé Boludo No sé Por Puede ser Por alguno de los Del trío Del lago Podría ser No sé Si me acuerdo primero que todo Por dónde se sale de esta cueva Chicos Que soy un poco perdido últimamente Si quiero otro repelente Por favor Gracias Bien, veamos Eh Porque hay que otro legendario Me quedan Me quedan También los Perdón Como Es que me estoy confundiendo mucho Me quedan también los Los dos espadachines restantes O tres Porque creo que Que el deo No se puede Eh Así que Vale Vamos a ir Me parece correcto Ir por Por el trío legendario Chicos ¿Vale? Así que el primero Que vamos a ir Está aquí En la calle Victoria Y el otro Está en Es que no recuerdo Esa ciudad Eh Recuerdan la ciudad Donde nos enfrentamos A la líder Que era una pilota de avión Ahí está Eh Un momento Chicos Que creo que es por abajo Si no me falla Mi memoria Yo diría que sí Está por esta zona A ver Si no me falla Mucho La memoria No Por el momento No quiero Otro repelente Quiero salir de acá Perfecto Y necesito corte Vale Un momento Quiero ver Si Hilly Puede aprenderlo Aquí está corte Veamos Eh Bueno Disculpen un momento Chicos Tengo que ir Por otro Pokémon ¿Vale? Para sacarlo Porque creo que es la única forma De entrar por allí Eh Si Bien Perfecto Entramos acá Bien Ahora Dejar Pokémon En la caja de los muertos Perfecto Y ahora Sacar Pokémon Vale Después se acomodará Los legendarios Porque no sé Qué hacen en esta caja Bueno Eh Nos vamos de acá Ahora sí Veamos Bien 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 Ta 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 Está de día Así que va a ser complicado Más capturarlos Quería que fuera de noche Y se me olvidó poner El juego de noche Chicos F Pero pues Podemos intentarlo De todos modos Eh Ahora sí Esperen Que necesito Reperentes A muerte Veamos Ta 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 ¿Dónde están? Acá Perfecto Y ahora En teoría Mesh O era Azelf Sale acá Azelf Bien Vamos a guardar la partida Por si acaso acá Bien Perfecto Que guarden Y pues Chicos Segundo legendario El capítulo Vamos a ver Que tal nos va Espero 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 En serio Que no cause problemas Muchachos Bueno Veamos Espada Santa Yo creo que es Poco eficaz Pero es que Le saco muchísimo nivel Bien Perfecto Esto no me debe quitar En teoría mucho Perfecto Eh Creo que aguanta Otra Espada Santa Por favor Dime que sí Y diría yo Que otra Espada Santa No la aguanta Así que chicos Vamos a ir Vamos a ir con Ultras De una vez por todas Chicos Así que aquí vamos Veamos Uno Dos Tres Y se libera la tercera ¿Vale? Vamos a hacer esto rápido Para no perder tampoco Mucho tiempo Y poder al menos Tener la oportunidad De capturar Otro legendario Bueno Segunda Ultrabolt Uno Dos Tres Se libera Mal Bien Esto no hace ningún efecto Perfecto Siguiente Pokebola Ahí va Capturate por favor Uno Ya ni siquiera Se mueve las tres Bien Bozarrón O Alboroto No recuerdo que era Pero pues Ni se mueve Bueno Siguiente Ahí va Capturate por favor Uno No Ni se mueve Bien No sé cuántas he lanzado Pero pues Ya debe estar cerca Por lo menos No Cualquier otro golpe Lo mata Voy a curarme Bueno Veamos Ahí va Perfecto ¿Cuántas llamas de video? Por cierto Ocho minutos de video Anticura Ya no me puedo curar No me importa Ultrabola Por favor Capturate No seas mamón Por favor Ni siquiera se mueve Bien Veamos Vamos a intentar Rotar un poco Para ver si Al menos otra Le hace mal La Superbola Ni siquiera Lo Lo hace mover Bien Mayabol Es de menor nivel Que nosotras Veamos Ahí va Tampoco Nido bola Veamos Por favor Capturate No Ni siquiera se mueve Bien Chicos Ahora Volvemos A la ultrabola Por favor Capturate Te lo pido Por favor No me hagas quedar mal Ni siquiera se mueve Bueno Mal Seguimos con Ultrabolt Chicos Vamos a ver Que esta vez Por favor No Ni se mueve Vale Cuantos turnos Llevamos Ya llevamos Diez Voy a mandar Uno más Y le lanzo La turnobolt Espero Uno Dos Tres Casi Ya esta cerca Así que Vamos a probar Con la turnobolt Chicos Aquí vamos Turnobolt Uno Dos Tres Y se libera La tercera Mal Bien 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 Tenemos En este caso Que volve a usar Ultras Así que aquí vamos Ultrabolt Capturate Por favor Ni siquiera se mueve Bien Mal 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 Porque no se quiere dejar capturar Aquí vamos No Bien chicos Esta complicado Es que Es que otro golpe Lo mata Ultrabolt De nuevo Por eso es que Quería capturarlos De noche Para la socazobolt Sería mucho más fácil Bien Se libera Y ahora por favor Capturate Te lo pido Por favor Cuanto te llamo el video Once minutos Intentando capturar A este tío Que no quiere Dejarse capturar Vale Vamos a rotar Porque igual Es solamente Como por rotar A ver Una No Se mueve Solo una vez F F F Por favor Capturate Te lo pido Por favor Otra Vale Ahí va Uno Dos Tres Casi Chicos Casi Casi Bien Está cediendo Está cediendo Ahí va Pum Ni no bola Esta vez Ni se mueve Salpicadura Vamos con la Superball Chicos A ver Que tal Ni siquiera Se mueve Bien Vamos a probar Con una Cazobolt Será muy poco útil Pero bueno Efectivamente Vale Creo que no La puede capturar Chicos Y lo voy A tener Que matar Vale Ultra bola Por favor Te lo pido Te lo Tuplico No Ni siquiera Se mueve No sé Cuántas He usado Ya Pero sé Que llevo Muchas Necesito Que te Captures Por favor Como Hitran Si se Captura La primera Vale Siguiente Por favor Capturate Te lo Suplico Te lo Ruego Ni siquiera Se mueve Chicos Uff Bien Que más Tenemos Mayabol Ahí va La mayabol Ni siquiera Se mueve Bien Salpicadura Es que Chicos Sé que Cualquier ataque Lo mata Dos Tres Bien 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 Vale Y me sigue Quitando De la Mi vida Pero por favor Se capture Ya Por favor Te lo Suplico No Voy a intentar Una espada Santa Más Chicos Y pues Que sea Lo que Arceus Quiera Ahí va Espada Santa No lo Mates Perfecto Ahora Si en teoría Debería Dejarse Capturar Por favor Ultra bola Haz lo Tuyo No me lo Puedo Creer No Me lo Puedo Creer En serio Satan Mamón Este Hace Una vez No Creo que No va a poder Creo que Va a tener Que matarlo Ahora vamos Una vez Que solo se mueve Una y no le puedo Hacer nada más Bien Restaurar Todo Por favor Capturate Te lo Pido Hace Te lo Pido Te lo Suplico De corazón No seas Mamón Y déjate Capturar Mira Que te voy a dar Buena oída Por favor Te lo Suplico Me estás Haciendo Espor Diciar Ultra Bolas Que voy A necesitar Perfectamente Mal No se Muere Bien Otra Más Aquí Vamos Por favor Ni siquiera Se mueve Bien Vamos a rotar De pokebola Aquí va Perfecto Superball Uno Dos Tres Si Bien 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 Me hizo sufrir Un huevo de vida Pero bueno Lo tenemos Chicos Segundo Capturado Del capítulo Y pues Nos quitó Demasiado Tiempo Es verdad Pero bueno Vamos a A seguir Entonces Chicos No se Por cual Podemos ir Ahora Podríamos Ir por el Otro Guardián Del lago Vale Que Creo que Es Mesflip El que me queda Vamos a curar Eso si Y ver Cuantos Llevamos De video 15 minutos De video Vale Vamos a Comprar Ultras Eso si Las que Nos Alcancen Perfecto Y ahora Vamos a sacar De nuevo A Así Gilip Mova El Pokémon No 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 Como Hace Que Por Walrein Por Walrein No Por Ti Perfecto Bien Chicos Después Para De cámara Comodaré Las Cajas Bueno Ahora Vamos a Irnos Entonces A la Siguiente Ciudad Que No Recuerdo Cuál Es Que No Recuerdo Cuál Era La Ciudad Teja Creo Que Era Teja Veamos No Teja No Era Perdón Vuelo Ciudad Loza Creo Que Era Ciudad Loza Vamos A ver Si Perfecto Ciudad Loza Si Quiero Usar Más Repelentes Por Favor No Quiero Saber De Pokémones Más Bien Perfecto Y Ahora En teoría Hay que ir A esta Torre Bien 17 Minutos De Video Que Digo Yo No Creo Que Lo Podamos Capturar En Este Capítulo Pero En la Noche De Seguro Que Si Podremos Así Que Intentaremos Al menos En Tres Minutos Es Que Lo Dudo Chicos Y Si No Pues Guardaré Partida Y Lo Capturaremos En el Siguiente Capítulo O sea Guardaré La Partida Justo En Ese Lugar Y Capítulo Lo Pasaremos Justo En Ese Lugar En Ese Momento Si Quiero Otro Repelente Por favor Bien Cuantos Llevamos De Video Por Cierto 18 Minutos De Video Vale Y Acá Es Donde Tenemos Que Capturar A Muchachos Así Que Por Si Si Bien Aquí Llega Mesprit Vamos A Guardar La Partida Acá Bueno Un Por Si Acaso Por Si Hay Que Seguir Intentando 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 Entonces Para Reiniciar El Juego Con La Partida Antigua Bien Cuanto Vamos De Video Es Que Ni De Broma Lo Podemos Capturar Chicos Es Que No Sé Que No Pero Pues Vamos A Intentarlo Bien Espada Santa Vamos Hacer La Misma Que Hicimos Con Hic 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 Intentemos Con Una Patada Igneas Pero Le Quitemos Más Pero No Lo Matemos Perfecto Bien La Patada Igneas Le Quita Más Aquí Vamos Patada Igneas Nuevamente Aguantar A Otra Yo Digo Que Si Por Favor Aguantala Boom Ahí Va Patada Inia Y Vamos A Guardar Acá Muchachos Vale Por Si Acaso Espada Santa Perfecto Bien Y ahora Por Si Se Para La Cámara Chicos Me Despido De Una Vez Los Espero En La Noche Por Si Se Para La Cámara Vale 1 1 2 3 Capturado Bueno Perfecto Chicos Terminamos El capítulo Con una Captura Y pues Nada Chicos Ahora Si Espero Les haya gustado Chicos Ya Estamos Llegando Al Último De Juego Soles Capturar Los Legendarios Visitar La Ciudad Submarina O Las Ruinas Creo Que Eran Y Terminar La Serie Chicos Dicho Esto Espero Les Ha Gustado Comenten Compartan Suscríbanse Todo Lo Que Quieran Activen La Campana Y Nos vemos En El Próximo Capítulo Hasta las 8 Adiós